Hay un Rey de Reyes y Señor de Señores, hay un Dios que es justo, es imposible impartir justicia si no es justo La justicia de Dios se manifiesta por la fe, no sé cuánto recuerdan lo que dice que si confesares con tu boca Que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios se levantará de los muertos serás salvo Pero algo más continúa diciendo porque con el corazón se cree para, con qué, con el corazón se cree para justicia Y con la boca se confiesa para salvación, con qué creo Dile al que está a tu lado, parece que viniste sin corazón hoy ¿Con qué se cree? Para justicia dice, para justicia se cree con el corazón Con el corazón se cree para justicia La fe provoca que la justicia de Dios se manifieste en nuestra vida Quiero hacerte una pregunta Dios puede darte algo que no crees Pregunto Dios puede darte algo que no has creído No Porque Él es justo Si no lo has creído no puede dártelo Dejaría de ser justo Dios Y al que está a tu lado ¿Estás creyendo? Hago la pregunta Él puede darte lo que estás creyendo Dios puede darte más allá de lo que has creído Dios no puede darte lo que no estás creyendo porque entonces sería injusto Porque el corazón cree para justicia Pero Dios si puede darte más allá de lo que estás creyendo Porque la justicia de Dios si te puede sorprender Lo que vengo a decirte es que Dios no puede dar lo que nuestro corazón no cree Porque lo que manifiesta la justicia de Dios es lo que creemos en nuestro corazón Pero que Dios si puede ir más allá aún y sorprenderte de lo que has creído Porque las dimensiones de su justicia no las Yo no las comprendo ¿Usted las comprende? No las comprendemos ¿Quién se iba a imaginar? Que aquellos que no habían trabajado todo el día No por araganes Dice nadie nos ha contratado Vayan a mi viña Y no empezaron Pero cuando A ver cuánto pues No dijeron Tú eres justo Así es con Dios Cuando le crees con todo tu corazón Cuando confías Cuando te tocan vivir injusticias Y no empiezas Pero porque a mi Dices no Eres justo Tú eres bueno Tú no te quedas con nada Parecería que íbamos a ganar menos Podrían haber dicho aquellos hombres que trabajaron en la viña Pero resultaron ganando lo mismo Sin imaginar lo que Dios iba a hacer Permite que la justicia de Dios se manifiesta en tu vida La justicia de Dios ¿Cuántos hemos buscado a veces nuestra propia justicia? A ver Solo yo Yo a veces he buscado mi propia justicia Mire No es un momento de fe Lo que sucede es que usamos la fe solo en ciertos momentos En los que estamos pasando momentos difíciles O usamos la fe para cierto tiempo nada más Pero debemos de tener un estilo de vida de fe No es un momento de fe Es una vida de fe Y voy terminando y dice Mira las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros Y vuestro Padre Celestial las alimenta No valéis vosotros mucho más Que ellas Pregunta al que está a tu lado ¿Cuánto vales? ¿Sabes cuánto vales? No, 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 no Usted creo que no No, no, no Usted no Escuche esto ¿Cuánto vales? Yo quiero que le pregunte así seriamente al que está al lado Y si hay esposos aquí dile entonces por qué me tratas así Si sabes cuánto valgo Sabes cuánto valgo Tú sabes hija de quién soy Tú sabes quién es tu suegro Es Dios Tú sabes cuánto vales Oiga lo que nos está diciendo Oiga No valéis vosotros mucho más Que ellas Que esas aves Él hace tanto por ti Como tú creas que vales Él hace tanto por ti Como tú creas que vales Ah pero yo Arriba de cucaracha Entre grío y No, no, no Yo soy un rey Y una reina Y sé lo que valgo Y si Dios lo hace por un pájaro Y yo valgo mucho más que él Cuánto no se manifestará La justicia de Dios Ah yo creo que hay alguien hoy que está comprendiendo Vales tanto Te he dado la vida De qué te preocupas Dice el Señor Ven entrega tu afán Yo te voy a sostener Él te va a sostener Sacuda el que está a su lado Dile Él te va a sostener Y quién de vosotros Podrá por mucho que se afane Añadir a su estatura Un codo Mire yo a veces me afanaba Y no funcionó ¿Quién? Nadie No os afanéis pues diciendo Que comeremos O que beberemos O que vestiremos Porque los gentiles Oiga esto Los gentiles buscan estas cosas Pero los reyes y reinas no Ellos no buscan eso Ellos saben quiénes son No nos afanamos Tenemos fe Pero vuestro Padre Celestial Sabe que tenéis Necesidad De todas estas Cosas Más buscad Usted tiene que leer esto conmigo Más buscad El reino de Dios Y su justicia Y todas Estas cosas Habrá alguien Que va a empezar A buscar el reino Su justicia Y se busca el reino Y su justicia Todo te será añadido Señor hoy está viendo Nuestros corazones Dice Busca mi reino Y mi justicia Nada te va a faltar La faña no puede sostenerte Es tiempo de decirle En ti confío Voy a encomendar Señor Voy a poner mi afán En ti Porque el afán No me ha podido sostener Y estoy abatido El afán Me está abatiendo Pero hoy La promesa de Dios Yo te voy a sostener Solo entrégamelo Que hoy de este lugar Salgas con un corazón Que cree para justicia Que permite Que la justicia de Dios Se manifieste La promesa de Dios